La Fundación Deportiva Municipal actualiza su imagen con la presentación de su nueva identidad corporativa, el lanzamiento de una nueva app y la producción de un vídeo corporativo. El acto de presentación tuvo lugar en el Salón de Actos de la Fundación Deportiva Municipal, contando con la presencia de la Concejala de Deportes del Ayuntamiento de Valencia, Maite Girau, y el director gerente de la Fundación Deportiva Municipal, José Vicente Berlanga, así como representantes de federaciones, clubes y entidades deportivas de la ciudad. La nueva identidad pretende representar a todos los deportes y deportistas de la ciudad con el objetivo de crear una marca cercana a la ciudadanía y que todos los valencianos sientan como suya. Un símbolo que representa todo lo que son las instalaciones, las actividades que realiza la Fundación Deportiva Municipal y que son signos de calidad. El acto ha servido igualmente para la presentación de la nueva aplicación móvil de la Fundación Deportiva Municipal que estará disponible en Google Play y App Store en los próximos días. Por último, se ha proyectado nuevo vídeo corporativo de la Fundación Deportiva Municipal, con el que se pretende difundir los servicios que se ofrecen a la ciudadanía y la labor de promoción del deporte de la ciudad que se desempeña desde la Fundación. Fes esport amb nosotros. Només faltes tú.